Bienvenidos a FICTOP, el concurso sobre videojuegos de todas las épocas. Hoy tenemos con nosotros a dos grupos que están impacientes por llevarse nuestro gran premio final de 10.000€ y un viaje al E3, una de las mayores convenciones sobre videojuegos. El primer equipo, Bon Jovi Superstar, está formado por Fernando y Miquel. ¿A qué os dedicáis? Yo me dedico a la cultura. ¿Y tú? ¿Y Miquel? Yo soy traducista. Muy bien. ¿Y de dónde venís? Yo vengo de mi casa. ¿Y tú? Yo de Sebastopol. Estupendo. En el segundo equipo, Koyan y Spachi, tenemos a Kevin y Maitane. ¿De dónde venís vosotros? Hola. Bueno, pues yo vengo de aquí, de la esquina. De la curva de Elanio. Muy bien. ¿Y os dedicáis a...? Yo me dedico a coleccionar alfombras. Yo hago comentarios sobre derechos. Muy bien, pues hechas las presentaciones. Ya estamos listos para comenzar esta aventura. Y vamos a pasar a la primera de las pruebas. Son Blaster. Son Blaster. Cada cual, más difícil. Cada canción sonará durante 10 segundos, tras los cuales tendréis que responder rápidamente. ¿Lo habéis entendido? Correcto. Bye. Muy bien. Pues a jugar. Fernando y Miquel, puesto a turno. Vamos a pasar con la primera canción. Tetris. Tetris, respuesta final. Ajá. Pues tenemos un... Acierto. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces con la segunda canción. Adelante. Vale, vale, vale. Respuesta. ¿Seguro? Sí. Mortal Kombat. Correcto. Muy bien. Tercera prueba, tercera canción. Vamos a intentar no romper la racha. Adelante. ¿Qué creéis que puede ser? No sé. Halo. Muy bien, correcto. Y con esto vamos a pasar a la cuarta canción. Adelante. Ah, vale, ahí está. Ah. No. Sonic. Sonic. No tomo la historia. Sí, sí, Sonic. Creo que es Sonic. Sonic, respuesta final. Mala respuesta final. Vamos a pasar a la última de vuestras canciones, que empieza ahora mismo. Joder. ¿Qué puede ser? ¿Hotline Miami? No es Hotline Miami. Se trata de GTA Vice City. Tenéis tres respuestas acertadas y vamos a pasar al segundo equipo. Kevin y Maitane, a ver si conseguís superarlos. Vamos a escuchar la primera canción. Vale, a ver. ¿Qué puede ser esta canción? La canción de Vega, de Street Fighter. Street Fighter, correcto. Muy bien. Segunda canción para vosotros. Adelante. A ver. Tengo una cualquiera. ¿Alguna idea? 007, GoldenEye o algo. Se trata de Team Fortress 2. Vamos a ver si tenemos suerte con vuestra tercera canción. Adelante. Ni idea. ¿Qué videojuego puede contar esta música? Digamos Tomb Raider. Yo qué sé. Era la música de Halo. Las ideas. Vamos a ver esta cuarta canción. ¿Qué nos trae? Venga, va. Mega Man. Mega Man es respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Y para vuestra última canción, tenemos la siguiente. Venga, vamos a la locura y digamos Hotline Miami 2. Pues no, no habéis acertado. Así que con dos respuestas acertadas, vamos a pasar a ver los marcadores. Pues es el momento de pasar a la segunda prueba. Guess Board. En esta prueba estaréis los dos equipos concursando a la vez, respondiendo preguntas. Tenéis una pizarra cada uno en la que tendréis que escribir vuestra respuesta de entre las tres que os ofrecemos. Y cuando yo os lo diga, dais la vuelta a la vez para comprobar las respuestas. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, pues comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué profesión no ha desarrollado el entrañable Mario de Nintendo? A. Árbitro B. Médico O C. Cocinero Es que no. ¿Puedes repetir las opciones? A. Árbitro B. Médico O C. Cocinero ¿Todo listo? Pues vamos a dar las vueltas a las pizarras ya. Ya, se acabó el escribir y tenemos una respuesta acertada que se trata del equipo Koyan Ispachi de Maitana y Kevin. Segunda pregunta. ¿Cuál es el arma más cara del Counter Strike? A. Un rifle francotirador B. Una ametralladora O C. Un bazooka ¿Puedes repetir, por favor? A. Un rifle francotirador B. Una ametralladora O C. Un bazooka El arma más cara del Counter Strike Creo que ya lo tenéis. Vamos a dar las vueltas a las pizarras ya. Tenemos dos A's y son dos respuestas fallidas. ¡Uno! Una ametralladora ¿Cuál? Vamos a ver si hay más suerte. La tercera pregunta. La negue. ¿Cuál de estas no es un arma del Worms? Ahí va. A. El burro B. La abuelita O C. Bomba castaña ¿Repite? A repetir, por favor. A. El burro B. La abuelita O C. Bomba castaña Y vamos a dar la vuelta ya. Tenemos un C y una B. Han acertado Miquel y Fernando. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la moneda de los Sims? Simeleones B. Simoleones O C. Silomeones Vamos a dar las vueltas ya. Tenemos dos A's, tenemos dos fallos. Se trata de dos simoleones. Siguiente pregunta. ¿Cuántos núcleos tiene Glados en el primer juego del Portal? A. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos núcleos tiene Glados en el primer juego del Portal? A. ¿Tres? ¿B? ¿Cuatro? ¿O C? ¿Cinco? Tenemos las respuestas y damos la vuelta ya. Tenemos una A, tenemos dos A's, tenemos dos fallos. Son cuatro núcleos. Y siguiente pregunta. ¿Qué unidad puedes despegar usando trucos, un coche, un coche, un coche, un coche, un tanque o un avión? Tenemos respuestas Le damos la vuelta Yeah Tenemos una A He escrito muy mal He escrito muy mal la letra No se dará por válida Tenemos una B No ha servido para nada Porque es la A Es un coche No quería romperles Es que no he escrito bien la B Así que estas han sido todas las preguntas Vamos a ver ¿Qué tal van los marcadores hasta el momento? Madre mía Muy bien Pues como vemos en los marcadores Ya habéis visto el equipo que va ganando Que se trata de Mikel y Fernando Pero antes de continuar Vamos a hacer una breve pausa Para irnos a publicidad Os esperamos No os mováis ¿Qué tal van los marcadores hasta el momento? ¿Qué tal van los marcadores hasta el momento? ¿Qué tal van los marcadores hasta el momento? Cuando estás cansado y necesitas un kick Cuando estás cansado y necesitas un kick Amare la fuerza Amare un nuevo inicio Amare Y el nuevo profumo Riorgio Ramani ¿Por qué sabemos que los sabores convencionales te aburran? Zon Burger Hamburguesas 100% carne humana ¡Eh! Están que te empujas Empieza el juego Y todos quieren participar La única regla No hay reglas Diviértete Descárgate Zucar Y entérate de qué está pasando en Milbao ¿Qué pasa a la gente? ¿Cuál es el plan? El mejor plan Zucar Ya estamos de vuelta en Top Freak Recordamos que va ganando el equipo Bon Jovi Superstar Pero esto puede cambiar en la tercera prueba Puzzle Master En esta tercera prueba Os mostramos unas imágenes pixeladas Y debéis adivinar de qué juego se trata Para ello tendréis 15 segundos ¿Habéis entendido? Sí Correcto Muy bien Pues Fernando y Miquel Es vuestro turno Vamos a ver la primera imagen Ya sabes, ¿no? Sí, pero espera 5 segundos Y tiempo ¿Ideas? Minecraft Minecraft, vamos a comprobarlo Correcto Se trata de Minecraft Segunda prueba Para Kevin y Maitane Vamos a ver la imagen 5 segundos Tiempo Sonic Sonic Vamos a comprobarlo Y es una respuesta correcta Muy bien Fernando y Miquel Segunda imagen para vosotros Se te lo pone Pone Carmageddon 5 segundos 3, 2, 1 Tiempo ¿Ideas? Carmageddon ¿Cómo? Carmageddon Vamos a comprobarlo Correcto Te lo ponía ya la imagen Joder Siguiente imagen Para Kevin y Maitane Adelante Qué mala es la idea Nostalgia Lo más difícil Lo más difícil Bueno, a vosotros Le ha puesto un texto Si no llega a poner el texto Lo sabíais ya Te digo Tiempo ¿Qué puede ser? Casi el bandicoot Casi el bandicoot Vamos a comprobarlo Muy bien Parece que domináis el tema Fernando y Miquel Vuestra siguiente imagen Adelante Y tiempo Portal Portal Vamos a ver si es acertado Es acertado Es acertado Es el portal 2 Kevin y Maitane ¿Listos para la siguiente? Sí Vamos a verla Vale Y la respuesta es... Y tiempo Ad life Ad life Vamos a comprobarlo Ad life Ad life Ad life Ad life Ad life Ad life ¿Y quién pasa a la prueba final? Pues vemos que esta prueba ha sido empatada, pero el total lo han ganado Fernando y Miquel. Así que vamos a pasar a la prueba final. Ha sido un placer. Koyan Ispachi, Kevin y Maitane. Y gracias por participar. Hasta la próxima. De nada, hombre. Venga. Y Miquel y Fernando, ¿estáis preparados para la final? Nací preparado. Muy bien. Yo también. Pues vamos a pasar a la prueba final. Bien, habéis llegado bastante lejos y estáis a pocos pasos de llevaros el premio final. Esta última prueba está basada en el clásico juego del tabú. ¿Sabéis cuál es? Sí. Sí. Muy bien. Pues por si no lo saben en casa, vamos a explicar. A vuestro compañero tenéis que explicarle la palabra subrayada en una de las tarjetas sin mencionar ninguna de las palabras que aparecen debajo, ni tampoco derivados. Tenéis 20 segundos para ello y cada uno tiene dos tarjetas y debéis acertar tres de las cuatro para ganar el concurso. ¿Entendido? Correcto. Muy bien. Pues empieza Miquel. Prepárate. Recuerda que tienes 20 segundos. Tiempo. Videojuego. Plátanos. Donkey Kong. Muy bien, muy bien. Primer acierto. Segunda prueba. Alfonso Vallejo. Sabiduría máxima. No, eh... Ilustre. Ha salido una imagen del juego antes. Eh... Portal. Con... No, con una palanca. Eh... Half-Life. Correcto. No, eh... Ha sido un fallo. Acabo bien. Así que... Vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente palabra y recordad que no podéis empezar hasta que yo os dé la entrada. No vais a tener tiempo de más, majos. Así que empezamos. Ya. Videojuego. Mario. Personaje principal. Alfonso Vallejo. Xbox 360. Forza Motorsport. Eh... Casco. Espacio. Tres segundos. Halo. El personaje. Eh... Tiempo. Tiempo. Nada, no vale. ¿Puede más? Y última tarjetita. Aunque... Vamos a... Vamos a... A dejaros probar esta última tarjetita. Adelante. Vale, es un videojuego. El rollo es tu estética. El tío es ahí un chuloputas. Eh... Nuken, nuken. Sí. Muy bien. Ha sido una respuesta acertada. Pero ha sido una respuesta acertada por cortesía. Porque tendríais que haber acertado las tres de cuatro. Y habéis acertado tan solo dos. Así que no os lleváis el viaje. No os lleváis el viaje. Y con vosotros os veo el próximo día. Espero que hayáis disfrutado del concurso. Nuestros participantes lo han hecho muy bien. Habrá que decir. Han demostrado un gran dominio del ámbito de los videojuegos. Pero bueno. ¿Creéis que podéis superarles? Muy fácil. ¿Que conocéis más acerca de los videojuegos? Pues entonces no lo dudéis. Y participar en el próximo programa de Fricktop. Inscribiéndose en nuestra página web www.fricktop.com Nos vemos en el próximo programa. Que la fuerza os acompañe. ¡Gracias!